Otra de las cuestiones que también queremos recordar es nuestra sección retro, porque traemos algo que los va a hacer viajar en el tiempo. Así es, pero bueno, ustedes se acuerdan y lo dije porque no sé, esta semana me entró la nostalgia y no sé, me puse a recordar las Marías de Talía. No me van a dejar mentir que fue una de las, pese a que tengan o no calidad, ya dependerá de cómo ustedes lo vean. Pues bueno, ¿cuál fue su favorita? Marimar, María Mercedes, María la del Barrio, pues a mí la que están viendo. Yo creo que Marimar fue una de las más entrañables para mi gusto y pues hoy la estamos recordando. No sé si hayan visto estas imágenes, pues para mí fueron de alguna manera pues nuevas, muy poco vistas y quise compartírselas en esta sección retro. Pero ahí quieran, no sé, si quieren que les ponga algún tipo de contenido referente a este, a este tema de acordar y viajar en el tiempo. Mira, esta fue una comparación con el año 2022 y el 94 que la misma Talía realizó para su cuenta de Instagram. Y sí, mira, muy, muy, muy similar. No ha cambiado mucho que digamos desde mi punto de vista, salvo lo que ustedes piensen. Pero miren, ahí les compartimos alguna de las imágenes, muy poco vistas, repito, que estaban ahí circulando por las redes sociales. Otras, pues nos dimos a la tarea, otras de las imágenes nos dimos a la tarea de buscarlas para compartírselas en esta bonita sección retro. ¿Qué hacían ustedes en 1994? 1994, recuerdan, ahí para que nos ayuden a comentar, vamos a checar datos y ya alguno de ustedes está. Dice, like número 14, dice Carol Beagle, gracias. Like número 13, nuestro querido Jesús, tres novelas, saludos. Rosalinda, a que no está en la lista, y María la del barrio. Rosalinda fue la menos exitosa, ¿no?, aquí en México. Y fue la última con la que Talía dijo, ¿sabes qué? Ahí estuvo. Aunque en algunos países sí tuvo mucho éxito, acá no le fue tan, tan bien. Dice Ana Estrada, Marimar, me gustaba mucho, sus abuelitos me causaban ternura. Sí, y angustia, a mí angustia, yo recuerdo. Y en esa época se veía mucho la luz allá donde yo vivía, ¿eh? Entonces, pues, bueno, ahí tengo esos recuerdos relacionados con la telenovela. Y no sé si se acuerdan también, las repetían en las mañanas, creo, ¿no? Bueno, allá en mi ciudad de Nobregón las repetía Televisa Local, pero creo que era Galavisión a nivel nacional. O no sé qué idea, o si se acuerdan ustedes si había ese tipo de repeticiones. Pero según yo, sí.